...que dice que os pido, vamos a ver que es el segundo Para esto es la batalla entre Fox y Scott, ¿ok? Sí, dos, tres, dos, uno Gracias Juaca por darme la entrada Mato a esta rata con destaca que salen de mis clavadas Esta capa ganada, yo pensaba que yo batallaba y que también corteaba Por esas cosas te respeto, pese a que no hable mucho contigo Te considero neto, te considero del gueto, pero igual el respeto lo falto Porque una cosa es un principio y otra la falto Porque yo salgo de los principios, porque sé que miro por lo limpio y también por lo alto Salgo como balto, este rap que viene es cual cobalto, este rap es obelisco alto Oye, este chibolo no tiene poderes, anda a tu casa y niño voy a hacer tus quehaceres Porque no sabes quién eres, esta batalla es para golpear, no para decirme lo mucho que me quieres Yo te respeto, yo te escucho, yo lo sé, pero no me lo cuentes, no seas mucho Yo a veces en la calle me acapucho, para robarte y comprarme mi anticucho No estuviste en la Red Bull, de tu batalla solamente la recuerdas tú En esa batalla no me gusta nadie la ve, prefería que se me vaya el internet Y la recuerdo yo, mi mamá y mi papá, la gente que me quiere y la gente que no está La gente que me quiere y la gente iluminará, porque sé que yo estoy por la gente que me está Con esa mirada tú no me desconcentras, simplemente veo un gordo egocéntrico de mierda Que tan solo tiene que ser jurado porque es un fracasado, porque por lo batallado no puede ser leyenda Fracasado para que aprendas, todo estructurado porque tú eres una mierda Simplemente lo clavado que comprendas, estás haciendo nada y yo buscando leyenda Si es que yo soy jurado, es porque aún yo no he visto a nadie capacitado Para estar ahí sentado, es más yo quiero batallar, esto es un puesto sacrificado Chibono no me ha hablado, esto es una batalla, te tengo escuela, yo te he ganado Me hablas de batalla, tú no te empilas, si yo le he ganado a toda la primera fila Yo tengo 10 años y a todos esos chibonos yo les sigo haciendo daño Yo les sigo haciendo daño, yo soy campeón, tú quédate como caño Y así buscamos una gran final